Con mi hermano, al derecho y al revés Saludote mi compa, Luis Alfonso Martero López Saludos, manda un saludo para toda la gente que está viendo en el mundo Mi compa, Zopilote, compa Cholipanda, los mejores pañalitos que venden en el seguro Mi compa los hace, es un manjar A toda la receta que lo está viendo Vamos a subir el disquito que éramos con todos los lechitos para que lo vayan bajando, para que lo descarguen Está bien chingón Ahorita lo vamos a subir